Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de Decir No. Sí, pues seguro tenía unas pequeñas dudas y queríamos matizar unas pequeñas cositas, porque no todo es blanco y negro, a veces hay gris, entonces queríamos comentaros en esta ocasión, en esta segunda parte, algunos matices o detalles sobre la parte de No. No. El otro día comentábamos, por ejemplo, un detalle, un ejemplo que era, me llaman mis vecinos para ir a plantar patatas, ¿no? Y claro, en ese momento estoy cansada, me encuentro mal y voy para quedar bien. O voy por agradecimiento. Sí, eso es un sistema importante, porque a veces hay que entender que a lo mejor también la gente, pues por circunstancias de la vida, imagínate, pues te acabas de separar, ¿no? Y inicias un nuevo proyecto, pues a lo mejor te reformas la casa, ¿no? Y tus amigos, pues tampoco les apetece, pero por animarte y por ayudarte y que tengas un poco de arriba, de ánimo, pues vienen a ayudarte, a hacer ese esfuerzo. Pues, bueno, ponemos otro ejemplo, pues si ellos necesitan hacer una mudanza, pues ya, aunque estés cansado, también es agradecer. Y entonces vas, pues en ese agradecimiento. Claro, es la diferencia entre el no por quedar bien, porque no te atreves a decir que no, a el agradecimiento. Entonces, el agradecimiento siempre va vinculado a una emoción hermosa y bonita que supera muchas veces, a veces, el condicionamiento personal de esto no me gusta, ¿no? Pero son cosas muy concretas, son escasos momentos en los que tú valoras si algo te gusta o no te gusta, o es bueno para ti o no es bueno para ti. Pero lo que queríamos dejaros claro es que hay que decir que no siempre que tú lo sientas, pero evitando el decir que sí para quedar bien con los demás. Evitar decir sí cuando quieres crecer a nivel de vanidad ante los demás. Esa es la diferencia. Sí, estoy de acuerdo en lo que estábamos hablando. Una cosa es, lo digo, para que no piensen mal de mí. Y otra cosa es diferente es el agradecimiento, pues por toda la ayuda que ellos me han, bueno, estos amigos, familia o quien sea, me ha ayudado a mí, me ha aportado un bien. Entonces, ellos también, como es un dar y un recibir, yo también les voy a dar algo para que ellos también se sientan bien o se sientan mejor o una ayuda que ellos necesitan. Entonces, es una energía que fluye, aunque estés cansado, pero digamos de buena intención. Entonces, todo lo que sea con buena intención siempre es una buena energía. Ese agradecimiento supera ese no, que a lo mejor en tu interior no te apetece, pero no te apetece porque estás cansado, no porque quieras decir que no, que es diferente. Muchas veces también es bueno dejar hincapié aquí a ese no egoísta, ¿vale? Que hablamos muchas veces, ¿no? Cuando le decimos a las personas que hay que aprender a decir que no, la gente dice, pero eso es muy egoísta. Claro, pero es que hay que también mirar dentro de nosotros todas las variantes. Está el amor propio, está la gratitud, está también la compasión, que es muy diferente a la pena, que no se vayan a confundir. Entonces, en esos tres aspectos siempre prevalece un poco lo que pase por encima de lo que nos guste o no nos guste. Pero quitando todo eso, todo lo que hablamos desde la vanidad, el egoísmo, la rabia, la ira, siempre es bueno, siempre es bueno, priorizar el amor propio a nosotros mismos. Eso nos va a llevar siempre a encontrarnos a gusto con la decisión del sí o el no que hayamos tomado. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo creo que es la única razón de mirarlo en tu interior, porque si no sería engañarte a ti mismo. Sí, porque aparte todo el mundo, aunque diga no, pero realmente todos necesitamos en ciertos momentos ayuda. Entonces, el dar y el recibir, y que fluya todo, y funciona ese agradecimiento, es como que, aparte de que tú te sientes mejor y te sientes más útil, ayudas también a que esa persona también se sienta igual. Entonces, siempre es un dar y un recibir desde la buena intención, no desde el egoísmo, ni desde no me apetece o de qué dirán. Es un dar y recibir y agradecer. Pues, aclarado el tema, un poquito, ayudado un poquito más a ese no, queda una cosa por decir, que es, antes de tomar una decisión, reflexiona lo que vas a decir. Tómate esos 10 segundos, que no cuesta nada. Piensa bien un poco lo que tú sientes dentro de tu interior y a partir de ahí, responsabilízate de la decisión que hayas tomado. Tan sencillo y tan importante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Y una vez más, estamos aquí para compartir reflexiones que os ayuden a pensar y conoceros un poco más en el despertar y en la evolución que todos estamos en el camino. Y nada, recordaros, yo siempre soy ahí, ¿no? La que estamos en YouTube, que estamos en Instagram y que tenemos un montón de vídeos tutoriales a vuestra disposición. Si tenéis alguna duda, semillapresente.com Y ahí, tanto Aida, Pablo, como yo, María, estaremos encantados de contestaros. ¡Besazos! Gracias. 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 Gracias.